Trabajamos con Data Commons y Data Trust. Nos aseguramos que los grupos de organismos que están preparados y dispuestos a crear un espacio colaborativo lo pueda hacer rápidamente a un bajo costo, con éxito y de manera sostenible. Y la motivación principal desde el punto de vista de negocios es que hay tantas cosas que tomar en cuenta y articular para que funcione un espacio colaborativo, la gente, el espacio, los procesos. Todo tiene que estar en sintonía para que funcione. Esto incluye contratos legales, procedimientos para la gobernanza de datos, usos de datos privados, arquitectura, transformación de datos, visualización de datos, además de muchas dinámicas complejas de las que habló el panel anterior. Si puedo monetizar estos datos, ¿por qué los voy a compartir? Es una pregunta que aún muchos no han podido contestar. Hay elementos que son singulares al contexto, a la organización, y esos aspectos singulares no se pueden sistematizar. Pero hay otros elementos que son comunes, que han hecho otros espacios colaborativos. Y queremos que esos elementos al menos estén disponibles para que los organismos no tengan que reinventarlos cada vez para poder lanzar un espacio colaborativo. Mi experiencia personal, mi trayectoria, se inició con un programa de becas llamado Data Science for Social Good, en el cual trabajábamos con organismos públicos sin fines de lucro y otras entidades para determinar cómo podían utilizar sus datos para incidir en la sociedad, para tener un impacto social positivo. Uno de esos proyectos fue con la oficina de la presidencia en México. Después de haber examinado datos, descubrieron que querían reducir la mortalidad materna. Para eso hacía falta datos sobre embarazos, nacimientos, partos, hospitales, para diversas zonas geográficas de México. Y se dieron cuenta que esos datos eran necesarios para formular políticas encaminadas a reducir la mortalidad materna. Por eso se decidió crear una colaborativa y generar una asociación para poder determinar las causas de la mortalidad materna en distintas partes de México y qué políticas se podían focalizar para reducir ese número. Y vimos que había maneras concretas en que la falta de mecanismos para compartir datos podían interferir con ese objetivo. Primero, cuando había problemas al inicio, cuando no podían lanzarse las iniciativas, podían haber miles de conversaciones preliminares y un 85% de todos los proyectos no veían la luz del día porque quedaba claro que el propósito que perseguían, para ello no tenían los datos necesarios. Había una brecha enorme entre el impacto que querían lograr y los datos disponibles para ello. Segundo, aún cuando existían los datos, a menudo las restricciones en la capacidad de utilizar los datos limitaba el impacto potencial del proyecto. En el caso del proyecto con México, en aquel entonces no había una infraestructura suficiente en materia de políticas e infraestructura que pudiera permitir que se compilaran los datos sanitarios. De manera que el equipo, aún con el apoyo del oficial de datos, no podía accesar los expedientes médicos para ver la trayectoria de la madre pre y post embarazo. O sea que los datos eran datos no muy refinados y no podían ser aprovechados. Y por último, la sostenibilidad del proyecto a menudo es un problema. Una entidad podía montar un proyecto excelente, identificar los factores de riesgo actuales para la mortalidad materna y hacerlo con un equipo externo que entraba, armaba el modelo y luego salía. Pero no había infraestructura, no tenían los mecanismos o la capacidad institucional para poder trabajar con el modelo y utilizarlo y utilizarlo para tomar decisiones el segundo, tercero y cuarto año. O sea que estos son los tres impedimentos principales que identificamos, elementos que no eran parte de la infraestructura. Para mí fue una fuente de frustración. Había leído mucho del trabajo que han hecho en Stanford, también el trabajo de Estefan con los Data Trust, fideicomisos y las cooperativas como respuestas a estos problemas recurrentes. Y me pareció una oportunidad. O sea que por eso creamos Bright Hive y por eso hacemos lo que hacemos. Y me pareció un problema. Esa intención inicial A veces se pierde después de años de intentos Es importante acortar ese plazo O sea que hay tres cosas que quiero mencionar Utilizando un ejemplo local del otro lado del río Acá en el estado de Virginia Uno de los fideicomisos que ayudamos a armar Y a mantener es un fideicomiso para el estado de Virginia Donde diversos organismos Combinan sus datos para identificar las personas Y familias a quienes van a atender Para brindarles mejores servicios Tengo un programa por ejemplo Que podría ayudar a una familia Que tienen ustedes en su base de datos Y quisiéramos conectarnos con esa familia Para podérselos ofrecer Así pueden comprender Qué programas funcionan Y ayudan a las personas y sus familias Y cuáles necesitan algún tipo de ajuste Porque realmente no están rindiendo fruto Para armar ese fideicomiso Tuvimos que hacer una serie de cosas Primero faltaba liderazgo Y el panel anterior habló de ello El estado de Virginia Tiene un oficial encargado de datos Y ese rol crítico Depende de la oficina del gobernador Tiene un puesto en el gabinete O en la oficina ejecutiva Y esa posición crítica Tomó la decisión De crear un fideicomiso Y generó ese espacio Patrocinó la iniciativa Asumiendo la responsabilidad Entendiendo que cada entidad Tiene control de sus datos Pero la idea era Que se pudieran eliminar las barreras O sea que ese liderazgo es fundamental Segundo, aprovechar La experiencia anterior Les ofrecimos información Acerca de otros fideicomisos Que habíamos creado en el pasado Pudieron ver que esto se había hecho Que había funcionado En algún otro lugar Y eso realmente nos permitió Eliminar los obstáculos Sobre todo para los que no pensaban Que esto iba a funcionar Se les dieron ejemplos De cómo había funcionado En otros lugares Cómo las familias habían beneficiado Y con esto pudimos convencer A los que se resistían A esa manera de utilizar los datos Y tercero, algo que ya mencioné Mencione es Hay que mantenerse anclado A los objetivos O sea que no queríamos lidiar Con protección de datos O jurisdicciones de datos La idea principal era ayudar A las familias en Virginia O en Irlanda O sea que hay que mantenerse Anclado a ese objetivo Y esto ayuda A recordarles A los que pudieran Tal vez Complicarse con los detalles Del intercambio de datos Y en particular Resistir las iniciativas Que pretenden monetizar Los datos Principalmente en el sector privado O sea que estas son técnicas Por así decir Además Una vez Logramos que todos Dijeran que sí Que hubieran firmado Ahí Utilizamos una arquitectura Comprobada Y eso permite Lanzar la iniciativa Compartir los metadatos Sin ningún tipo De preocupación adicional Les permite descubrir Lo que tienen Y luego Determinar Que le falta De manera que Hay detalles Técnicos En cuanto a Cómo Lanzar La iniciativa Pero liderazgo Prácticas anteriores Y anclaje Con la misión principal Son las técnicas Que nos han parecido Más eficaces Desde el punto de vista Humano Perfecto Con esto podemos pasar A Alex Creo que es exactamente Lo que ha hecho Tu entidad Data Collective For Children ¿Por qué no nos cuentas Un poco De qué se trata Data for Children Collaborative Y qué lecciones Han aprendido Cómo Podrían parecerse Lo que describió Matt O cómo son Diferentes Muchas gracias Y gracias por la invitación Yo Asentía con la cabeza Según hablaba Matt Porque mucho De lo que dijo Realmente Valida Nuestra experiencia Nuestra Iniciativa Está en la Universidad De Edimburgo Y trabajamos Con el gobierno Escocés Nos ocupamos De proyectos De datos O ciencia De datos Todos encaminados A mejorar Las vidas De los niños Y hacerlo De manera rápida Los Portadores O los Dueños De los Desafíos Nos los traen Y Buscamos Los socios Idóneos Del mundo Académico De los sectores Públicos Y privados Para ver Cómo podemos Atender Muchos Problemas Que datan De muchos años Aprovechando Los datos Disponibles Cuando comenzamos Nos llamábamos Científicos De datos Pero Entendimos Que el punto De partida Son los datos Porque no todos Quieren entrar En las complejidades De la ciencia De la inteligencia Artificial Hasta no tener Una idea Un poco más clara De su propio Ecosistema De datos En cuanto a lo que Hemos aprendido De nuestro trabajo Volviendo a lo que Decía Matt Es importante Contar una misión Básica Fundamental Y En nuestro caso Facilitamos Asociaciones Muy diversas Es trabajo Multidisciplinario Tenemos expertos De diferentes Contextos Que trabajan Con científicos De datos O expertos En datos Del sector Público Del sector Privado O sea que Agrupamos Combinaciones Culturales Diversas Vemos Que pueden Aportar Los sectores Académicos Públicos Privados Sector Académico Nos trae Una Metodología Muy Bien definida El sector Privado Trae ambición Está orientado A los objetivos Con un marco Temporal Y el sector Público Nos trae La dimensión Humana De la sociedad Ver qué beneficio Hay para la sociedad Y una cosa Que hemos aprendido Es que es importante Que cada uno De estos socios De estos socios Que nos ayuda A resolver Problemas Entender Qué motiva Cada uno Claro Si se dice Que queremos Ayudar a los niños Es algo Que todo el mundo Puede apoyar Pero hay que ver Realmente Qué les interesa A cada uno De estos socios Y lograr Que esto Se transparente Que se Enuncie Al inicio Para así Poder agregar Valor Para todos Los que participan En este espacio Colaborativo Perseguimos El mismo Objetivo Entendemos Los desafíos Lo que queremos Desolver Pero también Es importante Respetar Lo que aporta Cada uno De los socios Además De eso Hemos desarrollado Abordajes Y marcos De trabajo Y la manera En que Articulamos A estos socios Es Innovadora Tenemos Invitaciones Abiertas No nos Centramos En soluciones Sino en actitudes En lo que puede Aportar Cada una De las partes Y el marco Que utilizamos Se llama Innovación Responsable Y subrayamos La palabra Responsable Responsable Es en cuanto A la utilización De datos Tenemos evaluaciones En la dimensión Ética Trabajamos Con jóvenes También Tenemos Capacitación En salvaguardas También Tenemos Entrenamiento En cuanto A temas Legales Para que Todos los Que trabajan En los Proyectos Entiendan Sus Dimensiones Jurídicas De manera Que en esta Colaboración Con todos Estos socios Utilizando el marco De innovación Responsable Todo el mundo Participa En la generación De valor Y hacer Lo que corresponde De la manera Que corresponde En pro De los Niños Muchas Gracias Alex Al haberlos Escuchado A Matt Y a ti Se me ocurre Que a veces Pensamos Que el Fideicomiso De datos Es algo Que se saca De una caja Y que se Enchufa Y funciona Pero parece Que lo que Han dicho Ustedes Es que se Trata Más bien De una Metodología Y vemos Si es Apta Para el Propósito Aplicable En cada Caso O sea Que no hay Una solución Única No sé Si esto Lo he Entendido Bien Te parece Que Es Algo Que es Importante Que la Colaboración Es una Metodología No tanto Una Solución Y que hay Que seguir Una serie De pasos Me parece Si En mi Opinión Es Muy Metodológico Tenemos Una serie De pasos Concretos Incluso El primer Paso Que Verificamos Que los Datos Son Realmente La clave Nos preguntamos Si somos Realmente El grupo Idóneo Para Atender El problema Que se nos Trae Ver si Tenemos Los datos Si tenemos Las partes Interesadas Es una Pregunta Importante Hablamos De soluciones Basadas En datos Pero en nuestro Espacio Colaborativo Más bien Buscamos Soluciones Impulsadas Por la Demanda O sea Que alguien Viene Y solicita Algo Que podemos Atender Utilizando Datos Si Si es Algo Sumamente Metodológico Y esto Es cierto De todos Los pasos Que son Parte De nuestro Marco Somos Una Empresa Que brinda Soluciones Tecnológicas Para espacios Colaborativos Por lo Por lo Tanto Diría Que si Vemos A las Personas Procesos Y Tecnologías Diría Que la Mayor Parte De Los Desafíos Están Con Las Personas Y Los Procesos No Con La Tecnología Hay Tecnologías Fascinantes Que Facilitan Ese 20% O sea Noción Formalizada De Contratos De Las Máquinas Que Se Pueden Hablar Entre Sí Lo Cuál Nos Parece Muy Bien Pero Lo Difícil Depende De Metodologías Tiene Que Ver Con Personas Tiene Que Ver Con Procesos Ahora Pasemos A Mara Mara Trabajas Con Bit Lab Y Tienes Una Larga Trayectoria Con Salas No sé Si Lo He Pronunciado Bien Porque Nos Cuentas Un Poco De Esta Iniciativa Que Me Parece Interesante Ahora Estamos Hablando De Cooperativas De Datos Ya Hablamos De Fideicomisos Y De Espacios Comunes Porque No Nos Cuentas Que Han Hecho Que Lecciones Han Aprendido Como No Decidimos Financiar Celescope En El 2016 Lo Cual Fue Sumamente Precoz Les voy a Hablar Un poco De Las Lecciones Pero Primero Quisiera Explicar Por Qué Surgió Esta Iniciativa En Aquel Momento Se Hablaba Del GDPR Y Se Hablaba De Datos Había Todo Un Debate Y Pensamos Que El Debate Se Estaba Centrando En torno A La Privacidad Del Individuo Y Lo Que Se Debatía Era Si El Estado Debía Proteger A Los Ciudadanos Y Controlar Los Datos O Si Esto Le Correspondía A Las Empresas Privadas A Las Que Les Interesaba Extraer Valor Con Esos Filtros Nos Perdíamos Una Gran Parte Del Panorama Y Es Como Internet Ha Transformado Las Culturas Piensa En Wikipedia Uno De Los Activos Más Valiosos ¿Cómo Surgió? Un Esfuerzo Compartido Por Intercambiar Información Tener Un Repositorio De Información Para La Humanidad Vemos Como Las Personas Contribuyen A La Ciencia Como Ciudadanos Y Se Han Logrado Cosas Que Hubieran Sido Imposibles En El Pasado También Ver Como Los Códigos Abiertos Han Cambiado Los Sistemas De Computación Como Los Han Hecho Más Accesibles O Sea Que Es Otra Manera De Ver El Panorama Y Ahí Es Donde Entró Nuestra Iniciativa Cuando Comenzamos A Educarnos Y A Conectarnos Descubrimos Oportunidades Para 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 Colaborar De Manera Masiva Y Generar Un Impacto Basado En El Propósito En Las Contribuciones Y También En Elementos Altruistas Esto es algo Que se está Dando No es Una Idea Romántica Es algo Que Ya está Sucediendo Y Lo Que Hay Que Hacer Es Potenciar Esta Colaboración Lo Cual Tendrá Un Impacto No Solo En La Computación Tecnología Y Datos Pero También En Sectores Como La Energía Los Alimentos Ya Lo Hemos Visto En La Sociedad Hemos Visto Modelos De Gobernanza A Nivel Ciudadana Que Han Transformado La Manera De Hacer Las Cosas Yo Personalmente A Traves De Dirigía Había Trabajado Con Iniciativas Científicas Y Había Visto Cómo Las Personas Están Dispuestas A 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 materializar. Y aquí quisiera hablar de los datos sanitarios, que creo que es importante porque es un paso importante. Si solo pensamos en proteger a las personas, a los particulares, nos perdemos lo que sería una ventaja colectiva. Más del 50% de la población de Estados Unidos almacena sus datos en la nube, no solo su genética. Muchos han utilizado 23andMe, han enviado su saliva a la nube y cada vez que se comparten los datos genéticos, se está compartiendo los datos familiares. O sea, que hay una capa colectiva de datos. O sea, que por eso no podemos centrarnos únicamente en la privacidad de los datos personales del individuo. Mientras más datos tenemos, más valor podemos crear. Pero si solo pensamos en las empresas privadas y en los individuos, hay muy poco poder de negociación. Pero si ayudamos a que la gente se organice y tenga un esquema de gobernanza compartido, con eso se potencia su poder de negociación. Imagínense 100.000 mujeres embarazadas dispuestas a compartir sus datos personales para un proyecto de investigación, según las reglas que ellas han convenido. O sea, que estas son ideas, ideas que comparto con ustedes que ayudan a explicar cómo generamos valor. En nuestro caso, queríamos generar una norma para compartir datos sanitarios que admitieran que las personas pudieran fijar sus propias reglas, que aplicaran el intercambio de datos, con quién los intercambiaban, para qué, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones, y con eso contar con una cierta protección. La idea es fabulosa. Seguramente la entienden, pero traten de montar en el 2016, montar una cooperativa de este tipo en Cataluña, donde nadie lo había hecho. No era tan fácil. Y ahí comenzó nuestra lucha. Primero para crear la cooperativa. Para compartir y proteger datos. Hablamos con los abogados y cuando nos preguntaban cuál es su activo, datos, datos, lograr que comprendieran el valor de los datos. Llevó mucho tiempo. Y luego ya crecimos. Tenemos 13 miembros. Hemos podido invertir en esto y ya entendemos lo que es ser un miembro usuario o un miembro cooperativo. También entendemos la metodología. Todo esto fue muy complejo. Y luego, cuando terminamos con todo eso, comenzamos a desarrollar la tecnología para tener un sistema descentralizado que utilizará contratos inteligentes que definirán las atribuciones de los datos, que es el convenio para el intercambio de datos. Unos años después, y para contestar la última pregunta, sí, claramente, vivito y coleando, ya lanzamos nuestra app. Tenemos 200 participantes en la prueba beta compartiendo datos sobre la app, asegurándonos de su solidez desde la perspectiva de la privacidad, que también sea amigable para el usuario, pero que también sea amigable para el usuario. Y estamos organizando pruebas piloto de cada vez mayor escala con instituciones socias de investigación. El año próximo, en el mes de mayo, vamos a lanzar el primer programa a nivel nacional con financiamiento del servicio catalán de salud. y se van a poder buscar los antecedentes sanitarios y también se van a poder compartir datos sociales y datos de salud mental. Estamos buscando unos 5.000 participantes. La idea es buscar también la correlación entre calidad de aire, espacios verdes y salud mental y bienestar. Sumamente interesante. Tengo mucho interés en ver cómo eso avanza. Y me recuerda la gran innovación cuando Apple lanzó su Apple Watch, que también venía con este kit de investigación que permitía compartir datos a través del reloj Apple Watch. El desafío acá, por supuesto, pasaba por el consentimiento y me preguntaba cómo manejan ese tema. Porque muchas veces el consentimiento se enfoca más en el consentimiento individual, pero al compartir datos de salud, uno comparte datos que van más allá de uno como individuo. Me encanta que hayas hablado del Apple Watch, porque lo que hace la App Salud es justamente utilizar la posibilidad de conexión a través de conexión a través del teléfono móvil, agregando el nivel de gobernanza de datos, los atributos. Entonces, ¿cómo hicimos? Nos inspiró mucho el licenciamiento a través de los espacios comunes creativos, de Creative Commons. Nos interesaba ver qué quería hacer la comunidad. Así que armamos un sistema de desarrollo de software de gran escala. Queríamos aprovechar la inteligencia colectiva como para identificar bajo qué condiciones las personas están dispuestas a compartir los datos. Así que creamos este motor que presentaba al usuario distintos escenarios de datos compartidos. Un poco como Tinder. Con estos escenarios, si comparto o no comparto. Y validamos 8000 escenarios de datos compartidos. Y a través del Data Mining, determinamos los escenarios más aceptados. Así que es la primera licencia de datos con crowdsourcing. Y así desarrollamos la licencia, que establece cinco principios. Se encuentra documentado, es jurídicamente vinculante. Y hay que respetar eso al descargar la app y al compartir los datos. Y los contratos que firmamos con los gobiernos y con los laboratorios de investigación. También se rigen por esa licencia. Sí, y creo que esto también vuelve al tema de ir más allá del consentimiento y pensar en el tema de la licencia social, que avanza más a nivel colectivo. Y es sumamente interesante porque no he visto tantas implementaciones socializando este concepto. Y hablando de las licencias, volvamos a Peter. Creo que este es un panel sumamente interesante porque muestra la diversidad del tema de datos. Hay datos de salud, hay datos sobre niños y también hay datos geoespaciales. Lo cual constituye otra categoría distinta. Y la razón por la cual tenemos este panel es justamente para demostrar que si hablamos de datos, tenemos que entender de qué datos estamos hablando y de qué sistema de codatos estamos hablando. Así que, Peter, mucho interés en oír de ti. Has estado trabajando en el tema de los datos geoespaciales bastante tiempo y has identificado un verdadero reto en el ámbito geoespacial. Y parece que lo estás abordando con el fideicomiso de datos. Nos interesa mucho saber de qué se trata esto y hay muchos conceptos que se están socializando. También el concepto del CLAPGO, de los bienes públicos impuros, también es interesante hablar de eso. Gracias, Stefan, y gracias, Arturo, y gracias al BID por recibirme. Yo soy geógrafo y tengo un sesgo. Pienso que los datos geoespaciales son lo más importante del mundo. Y resulta que varios estudios han demostrado que entre 70 y 80% de los datos de gobierno, más allá del tipo de datos específicos, tienen un componente geográfico. Y algo interesante, en la sociedad de hoy en día, con los teléfonos inteligentes, todos nos hemos convertido en cartógrafos y geógrafos. Lo sepamos o no, estamos enviando mucha información de geoposicionamiento. Y he estado en el campo desde hace más de 30 años y también trabajé en la vanguardia de los primeros sistemas digitales de mapeo y me ha tocado ver muchos cambios. Pero, si bien yo vengo mucho más del sector privado, nos hemos concentrado en el qué, por qué y cómo. Esos son los factores. ¿El problema cuál es? El mundo está cambiando muy rápidamente y muchos países no tienen una idea acabada de la velocidad del cambio. Y el tema de la biodiversidad y los sistemas naturales, que también están cambiando por nuestro impacto y nuestra influencia, por el espacio urbano, el espacio construido, el espacio de nuestros hogares, está cambiando constantemente. Nunca se mantiene estático, sino que está en cambio constante. Y para generar políticas y hacer inversiones a través del gobierno o el sector privado, hacen falta los datos de mapeo. Y lo interesante es que la civilización, tal como la conocemos, ha estado mapeando desde hace 6.000 años. Hay tabletas de arcilla encontradas en Mesopotamia que muestran cómo de pasar de cazadores y recorrectores, agricultores, lo primero que se hacía era mapear quién tenía derecho a trabajar determinado lote de tierra. Lo que necesitamos en estos días, con las economías en rápido cambio, fíjense el caso de África. África se da por centrado que es la región más poblada del mundo. Las ciudades africanas están duplicándose en tamaño cada 7 años. Hay prácticamente ninguna planificación, muy poca. Las cifras son astronómicas y no tenemos buenos datos. Y si no tenemos buenos datos cartográficos respecto a muchos de los cambios, no podemos tomar decisiones con una buena base. Si no sabemos dónde vive la gente, cuánta gente vive ahí, el tipo de personas, qué hacen. ¿Y por qué esto es problemático? ¿Por qué un gobierno no puede mapear? Hay muchas cuestiones. No voy a detenerme en todas. Una de las cuestiones tiene que ver con las adquisiciones. Los gobiernos no pueden mantenerse a la par de la innovación en la tecnología. Los sistemas de adquisiciones están tremendamente atrasados. El financiamiento es un tema fundamental. Si uno no financia este componente clave de los datos, siempre va a estar dependiendo de otro para que produzca datos para uno. Y en realidad es un tema la capacidad para muchos. Pero sorprendentemente hay capacidad suficiente. Y hay mucha gente que puede aprovechar distintas oportunidades de información. Obviamente el desarrollo de capacidad es importante, pero no hay que sobre enfatizar eso. Tenemos el problema de la falta de datos geoespaciales, a pesar de que tenemos más de 3.000 satélites en órbita en el espacio obteniendo datos. Y probablemente vamos a pasar a 6.000, la mayoría satélites privados, que recopilan datos. Ustedes los han visto. Y el otro tema es Google Maps. He tenido conversaciones con ministros que dicen, ¿por qué deberíamos gastar dinero en mapas si podemos conseguir esto a través de Google en forma gratuita? Y ese es un gran problema. Requiere una larga conversación. Pero esto distorsiona el mercado. Porque está este bien gratuito. Alguien dice, bueno, Google es suficientemente bueno. Google no hace mapas. La gente no se da cuenta de eso. Compran datos de todos los demás y eso lo sabemos. Es un diseño informado. Ese es el porqué del problema. Entonces, nos dijimos, ¿cómo vamos a resolver el problema? Y recién ahí empezamos a pensar en la estructura adecuada para implementar y solucionar el porqué. Y el, ¿cómo? Para pasar a una modalidad que implicaba la creación de un producto de datos, el mercado, que no compitiera con nadie en el mercado. Y los competidores potenciales eran el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Así que, ¿cómo crear un bien que no compita con ninguno de los demás sectores? Nos dimos cuenta de que debíamos crear el menor nivel posible de datos. Así que, en términos de mapas, se trata de hacer volar los equipos, tomar imágenes del terreno y tomar imágenes de las calles y hacer el menor nivel de procesamiento de datos. Porque, cuando uno pone esto frente a su mercado, todos tienen que beneficiarse a través del acceso a los datos. Y decir, preferiría que ustedes hagan esto en lugar de hacerlo yo. Porque yo no quiero hacer esto realmente, quiero hacer otra cosa de más valor. Así que, nosotros decidimos hacer lo que nadie más quería hacer. El trabajo duro y aburrido. El nivel más bajo de datos posible para que todos los demás se dedicaran al jugo, a crear el valor. Y nos llevó un poco de tiempo, porque la tendencia humana es que uno quiere hacer más. ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no captar esto? Hay que tener disciplina para quedarse en ese nivel básico y empezar a deshacerse de esas capas suplementarias. Por ejemplo, uso de la tierra, dice alguien. Deberíamos incluir eso. Si hacemos eso, abrimos toda una serie de cuestiones complicadas. ¿Por qué? La caja de Pandora. Porque viene la gente de la industria para decir, ¿y ustedes quiénes son? Para ocuparse del uso de la tierra. ¿Cómo definen uso de la tierra? Entonces dijimos, no vamos a hacer eso. Pero si nosotros le damos los datos para que hagan un mejor uso de las tierras, entonces ahí sí se consigue interés y apoyo. Y ahí nos dimos cuenta de que solamente podíamos trabajar sin fines de lucro. Y somos una organización sin fines de lucro. Porque si logramos la autosuficiencia con el financiamiento, nos dimos cuenta de que podíamos generar dinero solamente para pagar las operaciones. Si yo aceptaba dinero de inversiones privadas, iba a tener que crear más productos de mayor valor agregado a niveles más altos de la cadena para satisfacer a los inversores. Pero al ser sin fines de lucro, puedo generar esto que los economistas llaman los club goods. Algo que es, digamos, excluible. Es decir, nuestros datos no son abiertos por default. Y hay muchas razones por las cuales hemos trabajado de eso, encontrando también alguna oposición en algunos sectores. Pero el tema es que nuestros datos son extremadamente detallados y precisos. Tenemos un ejemplo de Sudán con el proyecto de señal de Harvard que ofreció datos de alta resolución para marcar dónde había que realizar intervenciones de asistencia durante la crisis humanitaria. Y los datos fueron utilizados por facciones para destruir y matar a ciertos grupos. Entonces, nosotros lo que hacemos es actuar con un criterio de club que implica aceptar ciertas condiciones, ciertos términos, incluso lo que se llama el buen uso de los datos. Y tenemos un proceso que nos permite decirle a un miembro del club que están haciendo algo que no deberían estar haciendo, así que no les vamos a dar acceso a los datos. Y cobramos un arancel para poder utilizar esos datos. Y después está el tema del poder de las plataformas y el uso de los datos individuales. Los datos individuales no representan nada para mí, porque yo no puedo hacer nada con mis datos. Así que una gran plataforma que todos conocemos tiene un ingreso promedio por usuario de 18 dólares anuales. Eso es lo que ganan individualmente. Y eso lo pueden hacer porque han invertido enormemente en plataformas que les permiten tener pequeños costos marginales por cada usuario adicional en la plataforma, porque es sumamente eficiente. Y ese es el error de las personas que pensaron que podían convertir sus datos en algo valioso, como commodity. Y la verdad es que no, porque no se puede lograr a escala. Con los mapas, lo que los gobiernos no entienden, y es una larga conversación para nosotros, es que el valor de los datos del gobierno no es significativo, ni internamente ni externamente, porque es un tercero que puede poner a distintas geografías a la misma plataforma, quien puede generar valor para que otros tengan interés en adquirir los datos. Porque cada gobierno solamente se puede mapear a sí mismo. Argentina no puede mapear a Brasil. Buena suerte se intenta hacerlo. Quizás con un satélite, pero no pueden hacerlo al nivel que nosotros lo hacemos. Así que hemos tratado de crear este intermediario de confianza que puede trabajar con múltiples geografías y potenciar el poder de la plataforma desde el punto de vista económico. Pero bueno, suficiente. Interesante, porque completa un nivel de diversidad. Después de todo, cuando hablamos de datos, ¿de qué hablamos? Hay distintos tipos de datos. Pero tengo dos preguntas de seguimiento. Ustedes también se llaman un fideicomiso de datos. Yo siempre hacía un chiste. Decía, se habla mucho de los fideicomisos de datos. Muéstrame de qué se trata y ahí les diré. Sería bueno ir sobre eso. Y la segunda pregunta de seguimiento es con relación a lo que estamos viendo. En el pasado hubo muchos voluntarios meta, AWS o Twitter habrán oído que las cosas están cambiando en esas plataformas. Y que muchos de los datos meta han sido erradicados, AWS también está desescalando. Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones a partir de estas iniciativas Data for Good, que también eran iniciativas de responsabilidad social corporativa, tendientes a sistematizar esto, ¿no? El concepto de mercado también es distinto, ¿no? Bueno, el componente técnico del fideicomiso tiene que ver con la jurisdicción legal en la que se establece. Elegimos Inglaterra y Gales que tienen una larga historia de activos en fideicomiso. Ya sea por el hecho de que uno es un lord inglés con mucho dinero que no quiere darle el dinero directamente a su hijo y quiere ponerlo en fideicomiso, a partir de ahí viene la fortaleza del fideicomiso. También se pueden poner datos como activo en un fideicomiso. Y hemos generado un fondo fiduciario y todos los datos que recopilamos quedan ligados de manera perpetua al fideicomiso. Y esto es administrado por una junta fiduciaria independiente y pueden ocuparse de que nunca se vendan los datos en forma masiva a ninguna entidad ni institución y garantizan que esto quede en favor del bien público. Nuestra idea es que en la medida en que recopilamos cada vez más datos, no tiene tanto interés o valor ahora. Es bueno portarse bien cuando las cosas no valen mucho, pero cuando las cosas valen mucho es ahí que empieza la mala conducta. Así que nosotros tratamos de planear con tiempo hacia adelante pensando que esto puede valer muchísimo en el futuro. ¿Cómo asegurarse de que esto no caiga en alguna mano privada y se utilice como un bien privado? Entonces tratamos de asegurar de manera perpetua la protección del fin público. Y evaluamos una serie de jurisdicciones, incluidas Suiza y Quebec, que está haciendo cosas muy interesantes con los fideicomisos de datos. Y aparte ellos tienen la fusión del derecho de raíz continental y del common law, del derecho anglosajón. Pero en cuanto al concepto este de administración, del stewardship, el tema es que estas plataformas privadas pueden cambiar de un día para el otro. Hoy se puede hablar del data watching, por ejemplo. Todo muy bien cuando las cosas van bien o no se generan malos comportamientos. Nuestra idea con el fideicomiso fue esta idea de que meta Google y Apple. Bueno, de hecho, Apple no quiere utilizar Google Maps y no puede. Porque si pasan a depender de Google Maps, Google puede cambiar los términos de licenciamiento y los precios inmediatamente. Así que estarían atados a un competidor. Es decir que no hay eficiencia de mercado en el mapeo privado del mundo porque todos están mapeando lo mismo y es costoso. Y lo hacen una y otra vez porque no pueden confiar entre sí respecto del uso de las bases. Por eso Mercedes no pone Google Maps en sus autos. Utilizan un proveedor de servicios de localización independiente porque no quieren justamente derramar esos datos en Google con los términos y condiciones. Y si se fijan en Microsoft o el caso de Snap, no sé si conocerán a Niantic Labs, una de las compañías de mapeo más grandes del mundo. Google Maps es la empresa detrás de Pokémon. Así que la realidad aumentada, la realidad virtual, hay mucho dinero. Pero vimos una falla de mercado, incluso respecto de las empresas del sector privado, por el hecho de no llegar a la escala. Había una ineficiencia inherente por la falta de confianza. Pero si entraba un tercero, había un factor de confianza. O sea, Google mismo dijo, estamos contentos de saber que gastamos 20 centavos de dólar si sabemos que Meta también está gastando 20 centavos de dólar en ese bien. Invitamos a nuestra audiencia a formular preguntas. Si no, nosotros también tenemos muchas preguntas aquí. Pero volviendo a los panelistas, la pregunta, y esto se relaciona con el panel anterior, ¿cuáles son las políticas que les parece que hacen falta para fomentar estos espacios colaborativos? Las cooperativas, como decía Mara. Y está el tema de los fideicomisos de datos. Sería interesante oír, por supuesto, los gobiernos de América Latina probablemente estén muy interesados en promover la colaboración en materia de datos. ¿Cuáles son las políticas a futuro que deberían establecerse para posibilitar que las actividades se desarrollen de manera más sistemática? Esa sería la pregunta. Bueno, he hecho un preámbulo bastante extenso, como para que tengan tiempo para pensar respuestas. Bueno, intentaré. Peter, un poco habló del tema. A lo largo de nuestra historia, nos concentramos en esta idea de los fideicomisos. Dijimos, armemos una plantilla. La capacidad de que los fideicomisos de datos se puedan implementar de manera rigurosa tenía que ver con la jurisdicción y el régimen legal del país en cuestión. Por ejemplo, los países con una tradición en materia de fideicomisos. Pero hay muchos países que no tienen el instituto jurídico del fideicomiso. Así que realizar una plantilla un poco más flexible puede adecuarse más al lenguaje contractual de otros países. Y eso ha sido un factor clave. Primero, reconocer las limitaciones legales y marcos de políticas con los que actualmente trabaja un país en materia de datos. Y también con bienes en general, con activos. Y que eso se puede extrapolar a los datos. Y después están las cuestiones culturales y de políticas específicas. Cuando pensamos en el rol del liderazgo, una de las cosas que hemos visto a nivel de país y también a nivel estadual y local ha sido el tema de la práctica cultural dentro de las agencias de datos o dentro de sus niveles de liderazgo. La idea de pasar de una mentalidad restrictiva como primera reacción a una mentalidad de compartir. Esto es algo que tiene que articular claramente como prioridad el liderazgo. O sea que el principio general sea compartir y que haya que justificar por qué no compartir si no se quiere compartir. Y nos parece que este es un paso crítico. Más allá del país con el que se esté trabajando, el liderazgo puede arrancar por ahí. También he brindado un par de ejemplos. El estado de Colorado es uno, el estado de Virginia es otro. Son dos ejemplos distintos de políticas tendientes a impulsar la colaboración en materia de datos de dos maneras distintas. Por un lado, legislar el resultado. Una de las cosas de mayor valor al colaborar en materia de datos en el ámbito educativo pasa por poder medir el retorno de la inversión en la educación. Por ejemplo, la inversión en un certificado de enfermería, cuánto me reporta después en materia de poder recibirme y trabajar en el futuro. Aquí también podemos pensar en los datos que puede tener un organismo de seguridad social o una organización, una agencia a cargo de los temas de desempleo. En Colorado dijeron, no nos importa cómo lo hagan, pero hay una nueva ley que dice que todo programa de capacitación apoyado por el programa, por el estado de estado, tiene que tener información sobre el retorno, sobre el rendimiento de esa inversión para determinado año. Había una meta temporal. Es decir, que se ofreció flexibilidad en cuanto al cómo, pero había una clara justificación. Esto llevó a que el estado creara un fideicomiso de datos, pero el estado de Virginia dispuso que hubiera participación, es decir, la pertenencia al club. Así que luego de las pruebas iniciales de los fideicomisos de datos, reconocieron el valor, pero dijeron necesitamos que estas otras agencias que están en los laterales también participen. Toda agencia tiene que quedar incorporada a partir del año siguiente a compartir sus datos en los fideicomisos. Eso ha sido muy eficaz, tanto legislar el resultado como legislar la participación. Completamente de acuerdo. El intercambio de datos debería ser el principio rector. Y algo que les quería decir, cuando comenzamos a conceptualizar SalusCorp, utilizamos datos que tenían que ver con la donación de órganos. En España es ilícito donar órganos. Es algo que salva vidas y por eso no pensamos que esto nos podía ayudar a conceptualizar a SalusCorp como un instrumento para intercambiar datos sobre la donación de órganos. Y ahora España es el líder en esto porque es algo que se hace de manera automática. Hay que elegir no hacerlo. Es una de las claves, entre otras. Pero esto demuestra también cómo los principios culturales, cómo esa dimensión puede incidir en los modelos de gobernanza. Porque para algunas personas puede tratarse de algo inaceptable. De manera que lo primero es ver cómo se conceptualiza el concepto de intercambio para empezar. Y segundo, el contar con leyes que haga que sea obligatorio que los que recopilen datos personales hagan que esos datos sean accesibles para las personas que son los dueños legítimos, las personas a quienes le pertenecen. Nuestro modelo es diferente del de place por razones obvias en Salus Corp. No guardamos los datos en una nube centralizada. Cada persona, cada ciudadano que es usuario, que es miembro, guarda sus propios datos, los almacena en sus dispositivos. es otra aproximación. Nosotros llevamos un catálogo de los datos y también las atribuciones, o sea, las condiciones bajo las cuales se pueden compartir. O sea, que la transferencia solo se realiza utilizando un protocolo descentralizado cuando hay un acuerdo. para que un sistema como Salus Corp sea factible, es importante que las personas tengan acceso a sus series de datos. Mientras más acceso tienen, porque pueden solicitar que los datos que se han recopilado les sean proporcionados en un formato utilizable, sin eso realmente no tendríamos realmente ninguna incidencia. Es algo que tenemos en Europa y es algo que deberíamos tener en Latinoamérica y el Caribe también. ¿Y qué tal de los acuerdos de intercambio? Es algo que han automatizado en cierta medida. Creo que ahí también podría haber un papel importante en tener acuerdos marco o acuerdos estándares que se puedan utilizar. ¿Comentarios? Firmamos contratos con las empresas y el sistema técnico permite que las transferencias de datos sean registradas en blockchain, o sea, que son estables. Así podemos saber si alguna parte ha accesado o ha transferido datos. Hay que crear una identidad en el móvil que permite verificar la identidad de la persona con los datos y así la transacción queda registrada y eso hace que las transferencias de datos sean auditables. Estaba pensando en lo que dijo Mara acerca del contexto cultural y la formulación de políticas realmente es un elemento clave en Escocia la forma en que hemos abordado los temas de datos y inteligencia artificial hemos tenido que tomar en cuenta elementos culturales no sé si Inglaterra lo haría exactamente igual que nosotros hay que alinearse culturalmente y creo que también es importante tener cuidado con las políticas y cómo implementamos los cambios relacionados con los datos en Escocia hemos tomado en cuenta los consejos de los expertos en cuanto a los riesgos asociados con estos intercambios hemos tomado las opiniones de los expertos que han advertido que hay que trabajar con cautela identificando los sectores y los riesgos y luego también elementos prácticos ahí es donde entran las políticas y en el caso de Escocia creo que no sea hecho suficiente hay que ver qué palancas nos falta utilizar en la reglamentación y en la educación y apoyo a las empresas definiendo claramente los roles correspondientes ahí nos queda mucho por hacer y creo que es un trabajo que debemos llevar a cabo colectivamente una pregunta complementaria los data colaboratives o espacios colaborativos también funcionan a nivel mundial en Escocia queda mucho por hacer aunque recomiendo que todos realmente tomen Escocia como un ejemplo en lo que tiene que ver con datos creo que es un ejemplo muy interesante pero como trabajan a otros niveles a nivel mundial es otro cantar hay que ver cuál es el papel de las agencias nacionales si el trabajar con organismos del sistema de Naciones Unidas bueno es algo que nos ha llevado meses una lección aprendida llevamos poco tiempo intentamos con ellos tratamos de buscar atajos y trabajar con los dueños de los desafíos si podemos trabajar fuera del marco de las agencias es un chiste casi decir que trabajamos caso por caso porque eso es equivalente a decir que no sabemos lo que estamos haciendo en realidad pero cada proyecto es diferente o sea que con la metodología hay momentos en que hay que pausar y reflexionar y ver cómo se trabaja país por país sé que quieres decir algo Peter disculpa pero piensas que un régimen mundial para gobernanza de datos sería útil o sea normas a nivel mundial cuando pienso en datos y cómo se utilizan los datos pienso en los automóviles y los permisos de conducir y cómo hay permisos de conducir internacionales o nacionales que pueden utilizarse en otros países y creo que es un ejemplo que utilizamos en nuestro organismo nos sirve de brújula tenemos también una hoja de ruta que nos da los antecedentes y nos indica cómo seguir las reglas o sea que es un concepto que nos parece muy útil para ver qué es apropiado en cada país en cada contexto y cómo se puede transferir a otros entornos pire algo que quieras compartir lo siento hemos perdido el audio tenemos suerte en cuanto a los elementos geoespaciales tenemos la ley del espacio que rige la ley de los océanos de Naciones Unidas o sea que nos basamos en ese marco jurídico hay más de 132 países que han suscrito este convenio que define un mapa común hay mapas de los países que vienen del espacio y todo esto vino de un cohorte en el cual los satélites se fueron lanzando y se tomaban fotografías tenemos una base común que es útil y lo otro es que firmamos un memorando de entendimiento con los gobiernos les entregamos los datos que son su propiedad y ese memorando se firma en virtud de sus leyes y la licencia que nos brindan se rige por el convenio y es parte del fideicomiso de manera que lo que hemos hecho es aceptar las leyes nacionales en el memorando y luego tomamos en cuenta las leyes del lugar en el cual está ubicado el fideicomiso lo otro que pensaba cuando pensaba en América Latina Suramérica y el Caribe el principal obstáculo para nosotros en nuestros mapas son los elementos militares que son significativos en América Latina el Caribe yo he hablado con algunos países un país X que dice no quiero que el país Y tenga acceso a mis datos podrían utilizarlos para invadirme se dicen cosas muy interesantes pero estos países no han hecho sus propios mapas y ahora están siendo sujetos a los mapas que se diseñan desde el espacio sideral o sea que es inevitable los países ya están siendo mapeados mejor es tomar el mando y decidir cómo se van a hacer estos mapas pero lleva tiempo porque es un entorno sumamente conservador porque involucra a las agencias de mapeo de América Latina y del Caribe lo he visto en el caso del Caribe un país me dijo que no quería que otro país de su región del Caribe tuviera acceso a sus datos porque no lo sé pero así es es digamos una forma de pensar creo que ya nos pasamos del tiempo no sé si hay alguna pregunta del público Arturo no sé si tú tienes alguna pregunta bueno creo que no tenemos ya tiempo nos hemos pasado y creo que tal vez podríamos tomar una pregunta me gustaría mencionarlo porque así fue como iniciamos no quiero que se pierda en este excelente intercambio me gusta la idea de que esto sea un proceso no solo un producto la pregunta que tengo es para los que no utilizan todos los datos como el caso de Mara hay un pequeñísimo porcentaje que viene de los contribuidores cómo manejan ese posible sesgo de que los voluntarios o los colaboradores que están dispuestos a aportar sus datos puedan puedan tener y lo mismo diría de algunos de los instrumentos de Alex y la otra pregunta y esta si es la última en cuanto a los bienes club de los que habló antes y creo que esto lo hemos dicho el modelo club supone que los activos del club no son activos que van a ser replicados cuando hablamos de fideicomisos y de rivalidades cómo piensa que hay que abordar las prácticas indebidas o sea las personas que puedan tomar los datos para si una pregunta muy interesante lo que queremos hacer es pasar de ese pequeño comité de personas altruistas y ver si podemos generalizar esto facilitando el intercambio de datos esto se puede hacer facilitando la colaboración con los grupos de investigación hospitales instituciones que tienen campañas involucran al público general de eso hablábamos antes cuando Alex habló del propósito al propósito no son los datos es la misión el objetivo por eso las asociaciones son fundamentales y es lo que hacemos asociarnos con cooperativas existentes que pueden ayudar a traer a sus miembros e involucrarlos en los intercambios para que sea más fácil para ellos participar es fundamental hacerlo y hacerlo de manera sostenible yo también estoy muy a favor de eso cuando vemos las preguntas y los desafíos esto nos impulsa a adoptar un modelo en que los expertos de contexto son las partes interesadas pueden ser jóvenes puede ser UNICEF puede ser otro miembro es valorar a las tropas por así decir como expertos hay que también permitir que se escuchen otras voces ¿por qué no contestas? y luego tenemos la pregunta acerca de buen y mal comportamiento quería hablar de algo que hemos aprendido si quieren lograr montar una iniciativa y es la primera vez pueden estar tentados a traer a todos a la mesa y lograr que todo el mundo participe desde el inicio hemos visto muchos éxitos y fracasos creo que esa modalidad conduce al fracaso de manera que sugerimos empezar con la coalición mínima viable si definen la pregunta de los datos que necesitan cuál es el número mínimo de organismos que puede aportar ese nivel de datos y eso es todo no más si ese es el punto de partida pueden crecer pueden agregar socios pero es sumamente difícil desmontar un proceso que se haya embalado o desvirtuado por tener demasiados participantes al inicio yo pasé ocho años en peer media perdón en ebay y fue fascinante ver como ebay ayudaba a fomentar un buen comportamiento según fueron creciendo y se fueron haciendo más complejos pudieron identificar que había un 5% de actores que tenían mal comportamiento el 95% de las personas se comportaban bien por eso no hay que planificar de más para ese 5% hay que ver cómo utilizamos nuestros controles y a nuestros miembros para calificar y cambiar el comportamiento de los que puede que se hayan comportado indemnidamente si alguien se apodera de los datos y los usa indebidamente bueno así sea siempre va a haber algún elemento de fuga pero lo importante es escuchar a los clientes que quieren ver en los datos estamos haciendo de más de menos o sea que creamos comités de trabajo en los que los miembros pueden participar y votar sobre una definición de producto licencias cobros tarifas o sea que hay elementos hay herramientas que se pueden aprovechar con esto terminamos la sesión de la mañana Matt Mara Alex Peter mil gracias por compartir toda su sabiduría y lecciones aprendidas en todo este tiempo en el que han trabajado en esto creo que vamos bien encaminados y esta mañana creo que fue interesante fijarnos en cómo hay que tomar en cuenta las políticas y las Gracias.